que nunca te quedará bien Chad, no les voy a mentir, no sé si vieron el anuncio de... el anuncio culiado que se papulla, weón, calmado weón, tengo la mea teta weón, increíble, weón, ¿sabes que yo me estaba mirando la teta en la cámara? Hice un experimento, me miré la teta en la cámara y me sentí extraño, fue una experiencia surreal, culiado, como que me desdoblé mirándome la teta, culiado, estaba palo y gente, weón, voy a tener que bajar de peso, efectivamente tengo la mea teta, culiado vamos a estar sorteando un play 5, ¿dónde era? weón, 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 la mea teta conche tu madre, weón